El friso poético documental se centra en lo que ya sucedía antes de 2011 y apenas veíamos y lo que empezamos a ver con mucha claridad en el 2013, 2014, 2015, realmente empezamos a ver desde 2008 en adelante, cuando la primera crisis del siglo XXI impone, el mercado se impone, impone lógicas de mercado, como la reforma del artículo 135 y otras, y en esa avatares antes hubo otra que pasó desapercibida, y después tuvo sus consecuencias en el 2012, 2014, que fueron las hipotecas express, la ley de hipotecas express. La ley de hipotecas express se crea en el 2007, o sea, un año antes de 2008, de que la crisis se dijera en septiembre, aquí estamos, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, poco a poco la ley de desahucio express empezó a hacer su estrago, y en el 2012, 2013, 2014, fue catastrófico la cantidad de puertas rotas que hubo, porque el juzgado decía que allí no podía vivir una familia, ¿no? De alguna forma era contraviniendo lo que dice el artículo 47 de la Constitución, todo el mundo tiene de una vivienda digna, de ahí que la pintada de ahí sea 135 menos 47, ¿no? Historia contemporánea tiene una cantidad de materiales muy diversos, ¿no? Por una parte están los materiales que me encuentro, ¿no? Que pueden ser desde carteles como los que vemos aquí, que después intervengo, poco. Vas escuchando la radio y escuchas una barbaridad que dice alguien, normalmente un responsable político, ¿no? Pero hay otros también, y otras. Fanzine, dibujo de niños, carteles que me he encontrado por la calle y después se los he dado a niños y han pintado, por ejemplo, en esta obra tiene un cartel de esos que no están. Y también filmo mucho, ¿no? Filmo, eso de filmar, yo le llamo a eso filmar a gente que camina diciéndonos. Parte de la idea de que durante mucho tiempo he estado trabajando, colaborando en la medida, he estado caminando con gente, caminando con las marchas de la dignidad que se hicieron por Andalucía y después se hicieron a nivel estatal y que llegaron aquí, precisamente llegaron a la plaza de Reina Sofía, la columna andalucía, yo llegué a la plaza de Reina Sofía y de aquí fuimos hacia arriba, hacia el monumento a Colón. Y no solamente con las marchas de la dignidad, de ahí lo llevé a otras manifestaciones, como por ejemplo cuando había un desahucio en un sitio y nos enterábamos, íbamos a la puerta, ¿no? Y después íbamos normalmente al ayuntamiento o a un banco, como está en la obra esta que está aquí detrás, en el relato fílmico. Dos, es la historia de la corrala utopía de Sevilla. Entonces, en toda esa amalgama de materiales también entran los poéticos. Yo desde hace mucho tiempo, realmente desde 1999, vengo trabajando con poetas, quizás porque yo sea de Moguer, donde nace Juan Ramón Jiménez y donde también nace Platero. Es tan importante Platero como Juan Ramón Jiménez. Y entonces eso ha posibilitado que allí, a través de un encuentro que se llama Voces del Extremo, que lo organiza el poeta Antonio Orihuela, que está en el relato 2, pues yo haya contactado, conocido y colaborado en la medida del posible con muchas poetas y muchos poetas. Y con ello empecé a pensar que la poesía viene siendo performática casi desde el inicio de los tiempos, o la oralidad también, contar, relatar, y no solamente relatar, sino el hablar poético. Gracias, gracias. ¿Cómo incorporo el flamenco? Porque es otro de los materiales que he incorporado, que antes no lo he comentado, quizás porque está tan asociado a la poesía que lo entiendo como un acto poético. Pero el flamenco trabaja, es casi columna vertebral junto con la poesía de estos trabajos. Y entonces el trabajo del flamenco empezó a tomar una dimensión que hasta ahora, antes solamente lo tenía en voz en off, que ya había metido pistas de sonido. Y a partir de ahí incorporé trabajo flamenco. Y en este caso, antes de justicia decir que está incluido en el relato 2, Ana Pérez Cañamare, Antonio Orihuela y Niño de Elche, junto con Manuela, que es la señora de la corrala de Utopía. Entonces el flamenco trabaja también sobre eso, el flamenco contemporáneo. O sea, porque también meto el flamenco de la época dorada del flamenco, de la edad de oro del flamenco, que es maravilloso. Pero el flamenco tiene una deuda con el presente. De la misma forma que el flamenco recoge lo que ocurre en el siglo XIX, al final del siglo XIX y en el siglo XX, en los arrabales de las grandes ciudades, y las migraciones de los campos y el dolor de un sitio y otro. Ahora mismo el flamenco, o de hace unos años el flamenco, ha tenido varias revoluciones. En el toque, en el baile, en el cante, pero en las letras estaba anclado. Y la labor de los poetas con los que he trabajado, y que después de su vez han trabajado con Niño de Elche y con otros flamencos, es aportarle letras. La edad de mi casa Me sacaste arrascando Un desahucio se va a la vacina Me estuviera pegando Realmente el relato fílmico Está como en contraposición a documental Yo muchas veces cuando me preguntan ¿Qué hace documental? Digo, no, sentimentales Porque recoge sentimientos de la gente Y de ahí que también es como una manera De hacer casi diario fílmico Entonces pensé, bueno Relato fílmico porque relata lo que está sucediendo Lo que ha sucedido en La Corrala Utopía Aquí hay dos relatos fílmicos El que está fuera y el que está dentro El que está fuera, el ambiente general que ha sucedido Y que sigue sucediendo Porque la ley de desahucio y el problema de la vivienda en España Sigue sin resolverse La Corrala Utopía era un grupo de mujeres Fundamentalmente mujeres Que ocuparon un bloque de vivienda Que estaba vacío Y pertenecía al banco zaragozano Creo que en aquel momento Probablemente ya ese banco no exista Porque los bancos se van todos también refundiendo Y entre las 33, eran 33 familias Pero fundamentalmente la que llevaban la batalla De las hipotecas en España Como se ve en el vídeo 1 Son mujeres Y bueno, la portavoz era La que presentó la ley de la PLD En el Congreso Fue Ada, ¿no? Pero no solamente ella Detrás había miles de mujeres fundamentalmente Y en el relato 1 Lo que muestro más o menos es esa batalla Porque esa es una pantalla partida Donde hay fundamentalmente hombres En una parte, en la parte derecha Y en la parte izquierda hay mujeres Los hombres son policías Que están trabajando Y las mujeres son mujeres Que están sufriendo el trabajo De la policía y de los jueces Y del asahucio exprés Yo digo que es como Es una visión muy clara Entre patriarcado y matriarcado Porque lo ves claramente, ¿no? Ves que hay una máquina Que es patriarcal Y después que hay una sociedad Que está pidiendo mucho Muchos derechos Que son matriarcales, ¿no? Que viene desde los cuidados hasta Pero pasando por la vivienda digna Por la educación Por las privatizaciones Todo ese tipo, ¿no? Son protestas contra todo eso De eso va todo historia contemporánea Con el tiempo me he dado cuenta De que lo que recoges Es toda esa lucha que hay Entre dos visiones antagónicas De la realidad De nuestra vida cotidiana Yo no concibo una obra cerrada O sea, son dispositivos Más que instalaciones Donde los muebles Que vemos aquí o la puerta Los hemos conseguido Para esta instalación Después el museo la puede guardar Porque nunca ha estado La obra nunca ha estado En una colección Ahora está en la colección Pero antes Y entonces era absurdo Guardar un sofá O un armario Porque, como decía Sigue habiendo desastres Desastres de mercadillos Desastres de la guerra Como diría Goya, ¿no? Son los desastres De la guerra contemporánea Los materiales Con los que se monta esta exposición Tanto los carteles Todo lo que he comentado Los carteles, los afiches Los libros Las noticias Y los relatos Y los muebles Son igualmente Recogidos de la calle Prácticamente Y entonces Como hay veces Que el espacio Te permite Articular la estructura De una forma Y otras veces de otra Pues Va tomando Formas diferentes Subtitulado por Jnkoil Música Música Gracias por ver el video.